Sobre la propuesta que se ha anunciado y que va a presentar SUMAR, pues ya reiterarles el respeto a la forma que tengan de actuar las distintas formaciones políticas, nosotros vamos a comportarnos con mucha prudencia, con mucha paciencia, con mucha discreción y dejando claro que nos moveremos siempre en el marco de la Constitución. Respecto a algunos comentarios que aparecieron ayer en redes de algunas personas respecto a mi persona, no voy a entrar en esto, ya lo dije ayer, no voy a entrar en esto, estamos a lo que estamos y es a que salgan las cosas bien, no voy a entrar en ese tipo de cosas. Y respecto a cuestiones que me ha preguntado sobre este proceso, respecto al papel de distintas personas del ámbito socialista, discreción. No voy a entrar a valorar nada de eso ni a comentar nada de eso porque estamos en negociación, en unas conversaciones complejas y entendemos que la mejor forma de ayudar a que salgan y a que den como fruto la investidura de Pedro Sánchez, que es el objetivo que perseguimos, pues es actuar, lo digo de otra forma, con un poco de oficio político. Y de no ir hablando y contando y comentando la jugada. Jugar el partido sí, comentar la jugada lo dejamos para después.